Este es el escenario de la Plaza de Toros Jorge Ranchero Aguilar, con capacidad para 3.500 espectadores, y donde se va a realizar el próximo año, en los primeros días del mes de marzo, una fecha del Tour de Vólibol de Playa. El Challenge Tlaxcala 2022 se va a realizar del 17 al 20 de marzo del próximo año, en la Plaza de Toros Jorge Ranchero Aguilar, con capacidad para 3.000 espectadores. Habrá dos canchas adicionales, uno en la Plaza de la Constitución, uno más en el Museo de Arte, con graderío para 1.200 espectadores. Serán 48 equipos, 24 en la rama femenil y 24 en la rama varonil. México tendrá cuatro parejas, dos por rama, para tener también una representación en el magno evento. Será la primera ocasión en la historia del Vólibol de Playa, que una plaza de toros albergue una cancha de Vólibol de Playa para los espectadores. Sí, sí, y vaya, ayuda mucho el irle cambiando la monotonía, vamos a decirlo así. Cancún fue un éxito porque por primera vez jugaron en playa, no había gradas por el tema de COVID. Y esto de estar jugando en la playa con el turquesa y estar adentro de la cancha y de repente darse cuenta que sí estaban en playa. Y ahora creo que este momento para Tlaxcala marca otro tipo de evento. Y aquí son otras cosas, pero Tlaxcala tiene mucha riqueza. Yo creo que alrededor de ellos se puede catapultar y el hecho de poner los ojos del mundo en Tlaxcala también le da otro dinamismo. Y creo que para la comunidad deportiva le gusta este tipo de cambio de escenarios y les gusta este tipo de cambio también de gente. No todo tampoco a veces se disfruta igual. Informa para El Capitalino, Iván Rivera Bustos. El Capitalino, Iván Rivera Bustos.